La raza 102.3 100.1 ¡Solamente! ¡Soy nomás! ¡Soy chupada, baby! ¡Soy chupada, baby! ¡Ah, sí! Mejor queda así, mejor chido. ¡Señores y señores! Aquí el mocho y el vampiro a través de la raza 102.3 100.1 solamente, ¿eh? ¡Soy chupada, 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 chupada! Está un salón de conferencias y ahorita tienen junto a los jefes. Exactamente. ¡Nunca viene! ¡Y cuando viene nos da miedo! Y más temprano, ¿no, güey? Sí, ahorita están pasando por la lista. ¿A quién corremos? ¿A quién corremos? ¿El bocho, el vampiro? ¿Los dos al mismo tiempo? En la lista, güey, está el bocho, el vampiro. Yo vuelvo a hacer el bocho y el vampiro. ¡El bocho y el vampiro! ¡Otra vez que nos corremos nos quedamos con la luz sin problemas! Así es, estamos platicando con el tremendo Igor Petit, del Estado de Guerrero. Trabaja en conjunto con el gobierno de ese Estado. Y es uno de los líderes, aparte de ser periodista, es uno de los líderes de la comunidad gay en ese Estado. ¿Cuál es el mensaje que trae Igor para la comunidad de Guerrero, aquí en Atlanta? Bueno, que en primer lugar, el gobierno del Estado de Guerrero se está preocupando por sus paisanos que viven en el extranjero, que se están organizando aquí, se está apoyando a las personas guerrerenses que están ellos, como el maestro Agustín Perulero, que están organizando a la comunidad hispana guerrerense, y que cuentan con todo el apoyo del gobernador para lo que están haciendo en muchísimos aspectos. ¿Económicos, cuando tienen problemas de defunciones, problemas de documentos, etcétera, etcétera? ¿De defunciones cuando alguien fallece? Sí, el gobierno del Estado les ayuda a través de las otras organizaciones a llevar los cuerpos a sus lugares de origen, por ejemplo, entre algunas cosas, a conseguir sus documentos como acta de nacimiento cuando no los tienen y los necesitan. ¿Pero que ese no es deber del consulado mexicano? Pues sí, claro, por supuesto, pero el gobierno del Estado lo hace con mucho gusto y creo que más rápido. Perfecto. Porque hay mucha gente que es de la sierra y dice, oigan, es que me tuvieron un acta de nacimiento, pero a mí nunca me registraron. Exactamente, por ejemplo, yo conozco a unos que se llaman Capaz, ellos son de la sierra. No sea un payaso, es un grupo duranense, tipo, pero así sigue el mención de la sierra. Hombre, muy bien, es muy interesante. No, el asmo catarino, ¿no? Ese sí es de la montaña, ese es mero de la montaña ya, cerca de Cochoapa, el grande, que es el lugar más pobre del mundo. ¡Te lo hablo al pido! No, el otro era el chico, ¿no? Cochoapa, Cochoapa, el grande. ¿Algún número de teléfono al que los guerrerenses se pueden comunicar? Aquí en Atlanta, aquí el maestro Perulero. ¿Qué buen es el número? El 770. A ver. A ver, es el nuevo, profe. 770-896-6627. O la página de Agustín. Perulero Vargas, al profe Perulero le dan like, ahí nos pueden mandar cualquier información. Hable como hombre, profe. Se pone nervioso. Se le amiera la voz, profe. Oiga, y también vamos a hablar de la comunidad gay. Es muy interesante, estábamos aprendiendo muchas cosas sobre la comunidad gay. Y usted, Igor Petit, es uno de los que defiende los derechos de los homosexuales en Acapulco, allá en el estado de Guerrero. Y estábamos hablando del bullying. ¿Qué se considera el bullying? Nosotros, por ejemplo, los mexicanos que decimos ser machistas, de repente a nuestros hijos les decimos, haz las cosas bien, no sean nenita, no lloren. Pareces, este, niña. ¿Eso se considera un bullying? Es un bullying, sí, porque los niños, bueno, para empezar a los niños hay que tratarlos como tal, con respeto. Y no puedes empezar desde niños a inyectarles esta idea de que un niño no llora porque padece mujer. Si el llanto es para los niños y las niñas, no es por igual los sentimientos y las emociones. En el estado de Guerrero, el gobernador ha instruido a sus secretarios, como de educación pública, la maestra Silvia Romero, para que en las escuelas de medio superior, bachilleres, se hable sobre este asunto del famoso bullying, que no es otra cosa más que el maltrato y la discriminación a otros, ya sea que esté gordito, que le falte un pie, que tenga algún problema físico, que sea homosexual o que sea lesbiana. La idea es generar y sembrar en todos estos chavos el respeto hacia la persona y que no puedes juzgarla o burlarte de cualquier situación de las que hemos mencionado. Aquí en Estados Unidos, los artistas, los actores, y sale un comercial de muchos actores de Hollywood, que dicen, se unen y que les dicen en inglés, it gets better, a los niños gay, para prevenir el suicidio. Así es, y a mí me parece bastante interesante. De hecho, en Guerrero, estamos nosotros junto con el gobierno del estado, implementando un sistema que vamos a aplicar justamente a esa medida, porque los adolescentes homosexuales, cuando salen de la pubertad y empiezan la adolescencia, empiezan una vida de mucho martirio, de mucho sacrificio, porque las burlas, las ofensas, los golpes físicos son tremendos, entonces hacen que muchas veces el niño se sienta inadaptado, que sienta que no pertenece a ese lugar y que no pertenece a ninguno y si no tiene apoyo de la familia del padre o es rechazado por la madre del padre, pues con mucho mayor razón la única salida que encuentra el joven es el suicidio de una manera natural, como lo siente cualquier persona que entra en un estado grave de depresión. Bueno, bueno, ya que dices tú, pues también hay ahí echando un chascarrillo, dicen es más hombre, ¿quién es más hombre? El que leo, el que le aguanta, pues es el que le aguanta, ¿no? Vayan señoras y señores, ya regresamos y platicamos más conmigo y también de la comunidad de él, ¿no? Claro, no se vaya. ¡Gracias!